... Últimamente es que era como si todo en la vida se diera para que yo empezara con esto... ...o sea, lo sacara de dentro y lo mostrara. Me ha llevado una sorpresa muy grata y muy grande con la gente mayor... ...o sea, lo que yo no esperaba nunca era que a una persona de 70, 80 años... ...le gustara mi obra y mi obra abstracta. Solo viendo color, o sea, sin ver una forma, ni un árbol, ni una hoja, ni una rama... ...quizás solo con líneas, con puntos, con color, tal... ...y sí, y la gente lo ve, o sea, lo miran y me dicen... ...ay, me recuerda a las hojas del otoño, me recuerda... ...en realidad están viendo lo que yo he querido hacer. Conforme voy trabajando, la obra cada vez es más libre... ...más yo, más personal, más lo que me sale a mí de dentro. Próximamente en Gente de Aquí.